Oscar Valderas, periodista especializado en seguridad y crimen organizado. Mi estimado Oscar Valderas, gusto saludarte. ¿Cómo estamos? Querido Carlos, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Oscar Valderas. Oye, pues, ¿qué decimos del asunto? Decían hackeo, dice el presidente. No, ya no fue hackeo. Fue una extracción ilegal de datos de los periodistas. Al final, ¿qué diferencia hace? Bueno, la verdad es que hace poca diferencia para los periodistas que hoy están vulnerados en su seguridad. Esos datos personales han sido ya... Están circulando en Internet. Lamentablemente, estos datos incluyen no solamente su RFC, sus nombres, sus fechas de nacimiento, que podría parecer inofensivo, sino que además están ahí sus domicilios. Lo cual, en un país como México, donde es muy riesgoso ser periodista, pues, evidentemente, eleva el peligro para estos colegas. Y, además, lo eleva en un contexto en el que no solamente pueden ser víctimas de actores armados, como ya hemos visto que ocurre en, lamentablemente, muchos otros estados del país. Sino también, la verdad, hay que decirlo, de grupos radicales, que muchas veces se molestan bastante porque los periodistas hacen preguntas incisivas, críticas al presidente en la mañanera, y después sufren ataques, sobre todo en sus redes sociales. Hoy, lamentablemente, esos ataques pueden escalar a la vida personal, a la vida privada de los periodistas, porque ha sido vulnerado este sistema de protección y guardia de datos personales. Tú me decías, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia? Nada. Al periodista que está vulnerado, poco le sirve saber si se trató de un hackeo o de una extracción ilegal de datos. Pero en el contexto, digamos, si no eres periodista, si no te sientes en riesgo y eres parte de la audiencia, creo que vale la pena hacer esta diferencia. Mientras el hackeo implicaba que alguien pagara una importante suma de dinero para vulnerar los candados digitales de la presidencia de la República, la extracción ilegal de los datos te habla de una omisión terrible. Puede ser que haya sido una omisión de alguien que simplemente se saltó o no dio un paso correcto a la hora de quitarle los accesos a una persona que ya no trabaja en presidencia de la República, que es algo que se hace comúnmente, incluso en las empresas privadas, cuando dejas de trabajar, pues te quitan tu contraseña, te quitan tu usuario para entrar al sistema del trabajo y eso evidentemente evita un mal uso de los archivos internos. Pero creo que otra explicación podría ser muy peligrosa y es que en aras de mantener un discurso de austeridad, no se hayan renovado licencias o candados del software que protege los datos personales, y ahora pensemos no solamente en los periodistas, de funcionarios, imagínate que estén en primer nivel en el combate al crimen organizado, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Secretaría de Gobernación, que pudieran haber extraído incluso esos datos, hoy no los sabemos porque no se los ha aclarado hasta el momento, hasta dónde realmente se extendió esta extracción ilegal de datos y que funcionarios de alto y mediano y bajo nivel puedan encontrarse vulnerados por una malentendida austeridad. Comentaba un juez italiano, Giovanni Falcone, que peleó contra la mafia italiana, que el único lugar donde la austeridad nunca funciona es en las áreas de seguridad. Ahí se tiene que gastar y gastar bien, específicamente si se trata de la conserva de datos personales de gente que está trabajando día a día sin protección. Este gobierno lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en múltiples ocasiones, sobre todo cuando nos enteramos lamentablemente de ataques a periodistas, de asesinatos, que no ha quedado exento este sexenio, pero el presidente cuando le habla a uno de esos asuntos rechaza, niega y dice no es lo mismo porque nosotros no somos iguales y añade, porque nosotros no somos los que los estamos persiguiendo. Sin embargo, me parece que aquí puede entrar parte de la reflexión que tú haces, mi estimado Oscar Valderas. Una cosa es que los actuales funcionarios del gobierno no los persigan, pero al final de cuentas, pues, ¿qué nos dice del gobierno y de su manejo de información? Tú ya planteaste dos hipótesis interesantes. Puede ser una de ellas quizás la más preocupante, pues la de la austeridad, pero cabría simple y sencillamente el hecho de la ineficiencia o cabría simple y sencillamente el hecho de la cuestión política por los tiempos en los que nos encontramos. Lo que dijo el presidente López Obrador cuando nos enteramos de Guacamaya, Alix, es eso no es cierto, eso ni es nota. Es correcto. El presidente tiene esta costumbre de no aceptar cuando su gobierno se equivoca porque claro que una de las líneas posibles de investigaciones es que simplemente se trató un error humano, que tal vez no hubo dolo, simplemente alguien olvidó cumplir con alguno de los pasos de custodia de los datos y dejó abierto esto. Y además habrá que preguntarse, bueno, ¿qué lleva a un ex empleado de la presidencia de la República a ubicarse en España para extraer los datos con quién sabe qué fin? Hoy sabemos, por ejemplo, que esos datos, los datos personales de quiénes somos, qué nos gusta, los likes que damos, los videos que vemos, los lugares a los que nos suscribimos de manera digital, todo eso es recolectado por un grupo que se llama Brokers Data o Brokers de Datos que hacen una especie como de catálogo de las personas y la venden no solamente a empresas de marketing, por ejemplo, que tú y yo lo sabemos muy bien, de repente uno está navegando y quiere ver zapatitos de bebé y después en Facebook o en sus propias plataformas no le dejan de aparecer zapatitos de bebés o ropita para bebé o carreolas, todo eso evidentemente es efecto de Brokers de Datas que compran estos datos y que en el menor de los casos simplemente quien extrajo ilegalmente todos estos datos de periodistas los haya vendido este grupo para hacer dinero, para tratar de, para tratar, no sé si se quedó con una mala liquidación, poder nivelar ahí el nivel económico, pero otro, otra posibilidad muy grave es que pudiera estar en manos ya del crimen organizado o de opositores políticos que tienen contacto con los grupos del crimen organizado y que pueden intimidar a los periodistas o a los funcionarios. Todas las hipótesis caben, lamentablemente Carlos, en un momento en el cual el presidente no ha dado información suficiente justamente porque minimiza el hecho y dice esto no es dota, esto no es importante, esto es parte del golpeteo político del año electoral y entonces vamos a meter este, vamos a meter este problema por debajo de la alfombra. No es un problema menor para los periodistas, hay que decirlo, yo que me encuentro en varios chats de WhatsApp con varios colegas, ha sido días y horas asiagas muy preocupantes porque muchos dicen pues yo yo no estoy en la Ciudad de México, yo no tengo la protección que tienen los colegas que estamos aquí, que la verdad es que trabajar en la Ciudad de México es un lugar privilegiado porque aquí difícilmente hay un asesinato de periodistas, hay otro tipo de amenazas para los colegas que estamos aquí en la capital mexicana pero no es el mismo riesgo que tienen muchos que están en Chihuahua, que están en Tamaulipas, que están en Guerrero, que están en Michoacán y muchos de ellos viajan a la Ciudad de México para estar en la mañanera para hacer las preguntas duras y complicadas que no pueden hacer en sus lugares de origen porque están amenazados, porque se han convertido en zonas de silencio y encuentran un refugio en las mañaneras y hoy esos datos están vulnerados, hoy ellos están viviendo con mucha preocupación y con mucha angustia que sus datos están puestos en internet y ellos viven en Nueva Italia, Michoacán, en Reynosa, Tamaulipas, en Huizcla, Chiapas y allá no tienen la seguridad ni tienen la certeza de que puedan ser protegidos si es que algo les sucede, así que yo diría que más que minimizar el problema el presidente debería tomar en cuenta que las angustias de este gremio son legítimas, no estamos preocupados por nada, hay un historial de violencia contra la prensa independientemente de que venga o no ya del gobierno si cambió el régimen o no, sigue siendo violencia, seguimos enterrando colegas y el hecho de que por un error humano, por un error de austeridad republicana o por un ataque cibernético se ponga en riesgo a los colegas debería tomarse con la mayor de la preocupación especialmente en un año electoral en el cual la ciudadanía debe depender de que haya periodistas libres que puedan dar información confiable y les ayuden a tomar la mejor decisión de cara a los comicios de este año. Completamente de acuerdo. Mi estimado Oscar Valderas, periodista especializado en seguridad y crimen organizado, siempre un verdadero placer escuchar tus análisis, Oscar. Mil gracias.